En primer lugar, déjame contarte que esta capacitación está articulada con la organización Gremel Docente. Es una capacitación que hacemos en conjunto y está relacionada con el cuidado en el uso de la voz. La voz es una herramienta fundamental para lo que hacemos docencia, obviamente para un montón de otras actividades también, pero para los que hacemos particularmente docencia es una herramienta muy importante y la idea de la capacitación es conocer cuáles son los elementos o las cuestiones a tener en cuenta en el trabajo diario como docente y cuáles son las herramientas que podemos llegar a tener a mano como para cuidarnos y hacer un trabajo preventivo de cuidado en relación al uso de la voz. Hemos contratado a una persona especialista en el tema, una profesional relacionada con el uso de la voz y en conjunto, como decía recién, con la organización Gremel Docente, hemos articulado dos capacitaciones, una en turno mañana y otra en turno tarde, que consta de tres actividades. La primera que es una introducción teórica y dos posteriores que son trabajos más tipo taller y relacionados con actividades prácticas, enseñando a cada uno de los que participemos en los talleres qué cuestiones podemos estar teniendo en cuenta o previendo o utilizando como herramienta para que nuestro trabajo no afecte a la voz de una manera negativa. La idea un poco es que tomemos conciencia del uso de la voz en los docentes y cómo frente al trabajo habitual nos vemos expuestos a diferentes factores de riesgo que pueden dañar nuestra voz, por lo que con cosas sencillas como recursos de autocuidado e higiene vocal podemos mejorar nuestra voz. La tarea es fundamentalmente preventiva, justamente la idea es no llegar al trastorno de la voz. Lo importante es eso. ¿Y cuáles son algunos de esos factores de riesgo para la voz? Bueno, el factor de riesgo fundamental es el uso de la voz proyectada. Los docentes para enseñar utilizamos la voz proyectada que exige un nivel de intensidad alto durante un tiempo prolongado. Entonces, ¿qué pasa? Si esto se va repitiendo durante toda la jornada de trabajo, finalmente va a ir congestionando nuestra voz. Si no hacemos nada para modificar esto, lamentablemente vamos a terminar en el trastorno vocal. Por eso la idea de estos talleres es ver cuáles son estos recursos. ¿Qué hago? Primero identificar todas estas conductas inadecuadas que me llevan al trastorno. Y después, ¿cómo a través del masaje, de modificar algunos parámetros de la voz podemos mejorarlo? Nos hablaba de la importancia de la prevención, pero ¿qué pasa cuando se llega al trastorno de la voz? Sí, cuando se llega al trastorno tenemos que entender que si hay una disfonía, hay una enfermedad. Si estamos enfermos, no venimos a trabajar. Si estoy enferma, no puedo hacer uso profesional de la voz. Generalmente le restamos importancia a los trastornos vocales. Yo creo que ese es otro de los factores de riesgo importantes. O sea, pensar que no pasa nada o echarle la culpa a otras situaciones y no a que estoy hablando mal, a que estoy empleando mal la voz. ¿Me entendés? Entonces, bueno, trabajar no solamente sobre la prevención, sino también sobre toda esta parte informativa y de conocimiento para que nuestra tarea sea lo más saludable posible. Gracias.